Dios te salve María, que en aire de gracia el Señor es contigo, que en aire es entre todas las mujeres, y que en el quinto es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor, siéntense. Queridos amigos, estamos hablando de qué trata la Biblia. La Biblia trata de tres cosas, la creación, la ruptura y la reconciliación. La creación y la ruptura se cuentan más bien rápido, pero la historia de la reconciliación, cómo se llega a la amistad con Dios, eso ya es bastante más extenso. Esa historia es larga, porque el veneno entra rápido, pero sale lento. Esa es el resumen. El veneno entra rápido, pero sale lento. Y esa razón es la que está detrás de las largas etapas en la historia de la salvación. Hemos presentado aquí diez etapas. La primera es la etapa de los patriarcas, que empieza con Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis. Dios le habla a Abraham. Es Dios quien toma la iniciativa. Y Dios cambia el lenguaje. La palabra más novedosa que Dios le dice a Abraham, una palabra que no quiero que se te olviden, es la palabra bendición. Te voy a bendecir y voy a hacer de ti una bendición para todos los pueblos de la tierra. Podemos decir que el producto, el fruto del pecado es maldición. El fruto del pecado es sentir que todo se corrompe. Se corrompen los niños, se corrompen las parejas, se corrompen los gobiernos, se corrompe la tecnología, se corrompe el conocimiento. Entonces podemos sentir que hay una especie de maldición. Pero el lenguaje que Dios le da a Abraham es, yo voy a hacer de ti una qué? Voy a hacer de ti una bendición, voy a bendecirte y a través de ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Eso significa que Dios ya desde el exordio de la historia de la salvación, ya desde el comienzo está hablando de cómo va a ser bendición. Y esta palabra es muy importante porque esa es la palabra que también va a llegar hasta nosotros. Por eso nosotros bendecimos a Dios, por eso nosotros experimentamos la bendición de Dios y por eso nosotros renunciamos, renunciamos a responder a la maldad con maldad. Estamos resueltos desde el comienzo de nuestra historia, lo llevamos en nuestra estirpe. Estamos resueltos a responder con bendición porque somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham. No me detengo más en Abraham, nos vamos para la segunda parte, nos vamos para Egipto y el Éxodo. En circunstancias que ustedes seguramente recuerdan muy bien por sus lecturas de la Biblia, el pueblo nacido de las entrañas de los patriarcas va a dar a Egipto. Y en Egipto duraron algo más de 400 años, algunas cifras dicen 430 años. Y durante ese tiempo en Egipto al principio fueron tratados con respeto, fueron tratados con consideración, pero luego los reyes de Egipto empezaron a oprimirlos. No se trataba simplemente de un maltrato, era un maltrato inteligente. La manera como el faraón maltrata a los hebreos hay que calificarla de una dulce esclavitud. El faraón es una persona inteligente, una persona que sabe cómo lograr el máximo de sus esclavos. Ustedes recordarán que cuando luego los hebreos estaban por el desierto, sentían nostalgia de Egipto. Eso demuestra el nivel de éxito del faraón. Es como liberar a un prisionero y que luego sienta nostalgia a la cárcel. Entonces el faraón era muy inteligente, el faraón sabía muy bien cómo manejar las cosas y el faraón sabía cómo producir esa nostalgia, cómo producir ese apego. El tipo de manejo del faraón es ese, esclavos felices. Esto para mí es muy importante porque tiene que ver con lo que decíamos antes del pecado. Decíamos que el pecado finalmente lo que quiere es encadenarnos a un tipo de dependencia, por ejemplo a una adicción. Lo propio del pecado es encadenarnos a una adicción. Y por eso los gobiernos y los poderes de este mundo no hayan qué más hacer para que seamos adictos, para que nos metamos a alguna adicción. Seamos adictos a la droga, seamos adictos al licor, seamos adictos al sexo, adictos a algo, porque los adictos son fáciles de manejar. Entonces, el caso de los israelitas en tierra de Egipto es muy interesante porque es un caso que nos ayuda a descubrir cómo un poder oscuro, el poder del faraón, logra tener esclavos felices, esclavos que trabajan para él, esclavos a los que él gobierna. Eso no significa que los trate bien. Acuérdate que mandaba que fueran asesinados, que fueran arrojados al Nilo, los niños varones. Por eso, el faraón, lo mismo que Herodes, podemos decir que son las grandes anticipaciones de los que hoy siguen matando inocentes. Herodes que mandó matar a aquellos niños en la región de Belén y el faraón que mandó matar niños en la tierra de Egipto. Son como las anticipaciones. Entonces, ¿qué aprendemos de los patriarcas? Aprendemos que Dios toma la iniciativa y Dios toma la iniciativa para cambiar la maldición en bendición. ¿Qué aprendemos de la etapa de Egipto? Que los poderes de este mundo fácilmente se vuelven cómplices del poder de las tinieblas porque a los poderes de este mundo les conviene lo mismo que le conviene al pecado. Es decir, que nosotros seamos adictos, que estemos encadenados. Esas dos etapas las hemos visto rápidamente para darle un poquito más de espacio al tercer punto que es Moisés y la ley. Esta parte sí que me interesa mucho porque resulta que cuando llega la proclamación de la ley ahí sí tenemos un paso mayúsculo en la historia de la salvación. ¿Qué es la proclamación de la ley? Es el esclarecimiento de la conciencia. Esclarecer la conciencia es dejar de decirse mentiras. Esclarecer la conciencia es descubrir en lo profundo de mi ser que hay una cosa que se llama bien y que hay una cosa que se llama mal y que yo estoy viviendo mal. Eso es esclarecer la conciencia y ese es el gran servicio de la ley. El gran servicio de la ley es quitar la confusión, quitar podríamos decir la neblina, quitar esas nubes de nuestros ojos y hacernos caer en cuenta de que existe el bien y existe el mal. Además, la ley, la proclamación de la ley también trae otra gran bendición y esa gran bendición es hacernos ver que tanto lo bueno como lo malo traen sus consecuencias. Para quienes están tomando apuntes, que en este momento es el 48% de los que empezaron tomando apuntes, para los que siguen tomando apuntes, les quiero decir, tomen nota de esta cita de Deuteronomio capítulo 28, ahí se describe de una manera impresionante en ese lenguaje rudo que tiene el Antiguo Testamento, porque eran tiempos rudos también. En ese lenguaje rudo se describe lo que significa tener consecuencias. El bien hará que te vaya bien, el mal hará que te vaya mal. Si escoges el camino del mal, acabarás mal. Si escoges el camino del bien, te irá bien. Ese es el gran mensaje que proclama la ley. Es decir, el bien trae bendición, el mal trae maldición y la decisión es tuya. La decisión no proviene de las fuerzas de la naturaleza, la decisión no proviene de un destino que está escrito, quién sabe dónde. La decisión fundamental está en aquello que tú resuelves, en lo que está en tu voluntad. O sea que la ley nos da esos tres grandes tesoros, revelarnos que hay un bien y que hay un mal, que el bien trae consecuencias que serán buenas y el mal consecuencias que serán malas y que finalmente existe algo que se llama voluntad. Esos son los tres grandes tesoros de la ley. Y esto es muy importante porque esos tres grandes tesoros los seguimos necesitando en todas las etapas de la historia. Los niños. ¿Cómo se educa un niño? Así. Al niño hay que enseñarle que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Al niño hay que enseñarle que si hace cosas buenas, pues en principio le irá bien. Luego veremos el tema de las excepciones. Si hace cosas malas, te va a ir mal. Si escoges el camino del crimen, te va a ir mal. Te va a ir mal y te va a ir mal. Eso es enseñar a un niño. Y luego, deja de echarle tu responsabilidad a otros. Asume tu responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran tema, o mejor, los tres grandes temas de la ley de Moisés conservan su validez para todos los tiempos. Todos los tiempos. Todos. Todos los tiempos. La ley no ha perdido su validez. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que enseñan, que supuestamente enseñan dentro de nuestra iglesia católica, pero lamentablemente confunden a la gente. Por ejemplo, la confunden con la idea de que lo de la ley de Moisés ya pasó y que ahora lo único que importa es amar. Mira, claro que lo que importa es amar, pero para que la palabra amor no sea una traición, para que la palabra amor no sea una impostura, para que la palabra amor no sea un veneno vestido de cosa dulce, para que la palabra amor sea amor, necesitamos un criterio que mantenga despierta nuestra conciencia. Y eso es exactamente lo que da la ley de Moisés. Por eso ese tiempo de la ley es un tiempo muy importante. Y los mandamientos conservan toda su relevancia, como lo recuerda a su santidad Juan Pablo II, felizmente canonizado, en su encíclica Veritatis Splendor. En esa encíclica recuerda el Papa Juan Pablo II que los mandamientos fueron la primera referencia que le dio Cristo a aquel joven que se acercó. Un joven se acercó y le dijo a Cristo ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y cuál fue la primera respuesta que le dio Cristo? Cumple los mandamientos. De manera que no se dejen engañar ustedes por aquellos que dicen no, 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 ahora basta la misericordia, ahora basta el amor, basta con ser buena persona. No compliquemos las cosas. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. Yo no me complico tanto la vida. No son complicaciones. No son complicaciones. ¿Tú qué opinas de una persona que se subiera a un carro y dijera, bueno, yo voy a mover este carro, pero tú sí sabes conducir. Claro, claro que sé conducir. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí en los pies? Los zapatos. No, no. Cerca de los zapatos, ¿qué tienes? Pues los pedales. Ah, los pedales. ¿Cómo se llaman los pedales? Mira, no, no compliquemos, no compliquemos las cosas. Que un pedal, que otro pedal. Son pedales, punto, pedales. ¿Qué más quieres saber? Son pedales. Y uno empieza a mover los pedales, el carro se mueve. No me compliques la vida. ¿Tú le soltarías tu carro a una persona que habla así? Yo creo que tú no le soltarías el carro. Mira, no es complicar la vida. Es que una cosa es acelerar y otra cosa es frenar. Son dos cosas distintas. Entonces, tienes que aprender eso. Bueno, ya, ok, ok, ok. Ya aprendí a acelerar, frenar. Listo. Ahora sí me voy. No, espere un momento, un momento, un momento. ¿Usted sabe las leyes de tráfico? ¿Leyes de qué? Pues que aparecen unas señales ahí en el camino. Hay señales, más señales y complicaciones. Yo lo único que quiero es manejar. Déjame manejar. Yo quiero manejar. ¿No sabes las señales? Por ejemplo, eso que dice ahí. ¿Qué quiere decir eso? Aparece una flecha que va hacia arriba. Luego da vueltas hacia la derecha y está cruzado por una línea roja. ¿Qué significa eso? Pues no sé. Debe ser que les guste el color rojo. No sé, no tengo ni idea. Yo lo que quiero es manejar. A mí, déjeme manejar. Suélteme el carro. No me complique la vida. Yo quiero manejar. Tú le sueltas el carro a una persona que dice eso, ¿no? Entonces, en la vida hay señales de tránsito. Y esas señales de tránsito no cambian porque tú seas joven, porque tú seas viejo, porque tú seas hombre, porque tú seas mujer, porque tú eres latino espontáneo. Lo mío es la espontaneidad. Estos ángulos son aburridos. Yo soy espontáneo. ¿Y en qué consiste su espontaneidad? No sé en qué. Un día, por ejemplo, me gusta andar a 130 niñas por hora. No sé, yo soy espontáneo. Sí, ponte con tu espontaneidad a ver a dónde vas a parar. A ver qué te va a pasar con tu espontaneidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esto lo quiero destacar mucho. La ley. Esta tercera etapa es clave. La ley es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley es la que nos ayuda a distinguir que hay algo bueno y que hay algo malo. Que lo bueno trae consecuencias y lo malo trae consecuencias. Y que finalmente yo no puedo estarle echando la responsabilidad de mi vida a nadie. La tengo que cargar yo. Para lo bueno o para lo malo. Son lecciones muy importantes. Y olvidarse de esas lecciones no ayuda a nadie y en cambio a todos nos empobrece. Pasamos a la cuarta etapa que será breve. Recuerden que hay etapas que son largas y otras que son corticas. La etapa de los jueces es muy interesante. La etapa de los jueces es cuando llegaron los israelitas después de atravesar el desierto. Llegaron a la tierra prometida. Y es muy interesante en la etapa de los jueces porque ayuda a describir lo que suele suceder al corazón humano. Yo siempre resumo el tiempo de los jueces. Otro día comentamos por qué se llaman jueces. Que es una historia muy bonita. Pero eso será para otro día si es que me vuelven a invitar. Entonces, es una... ¿Cómo resumo yo el libro de los jueces? Yo lo resumo con la imagen de una rueda. Básicamente lo que cuenta el libro de los jueces es que los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida experimentaron la fuerza de la bendición de Dios. Algo así como una anticipación de lo que Dios... Como una anticipación de lo que Dios puede hacer. ¿Pero qué pasó? Que cuando les iba bien... Se olvidaban de Dios... Se olvidaban de Dios... Se alejaban de Dios... Entonces les iba mal... Los filisteos los oprimían... Y cuando les iba mal... Clamaban a Dios... Dios los salvaba... Y entonces les iba bien... Cuando les iba bien... Se olvidaban de Dios... Se olvidaban de Dios... Y cuando se olvidaban de Dios... Les iba mal... Los filisteos los oprimían... Ellos se quejaban... Y Dios los salvaba... Y entonces les iba bien... Pero entonces se olvidaban de Dios... Y entonces... Les iba mal... Los filisteos los oprimían... Y entonces... Ellos clamaban al Señor... El Señor los salvaba... Y les iba bien... Pero cuando les iba bien... Ellos se olvidaban de Dios... Ya se lo aprendió... Ese es el círculo... Ese círculo... Se llama... El círculo del libro de los jueces... Lean por favor... El libro de los jueces... La Biblia es muy agradable de leer... Hay que leerla despacio... Con amor... Viendo las noticas... Pero la Biblia es fascinante... A mí me fascina la Biblia... Y espero que ustedes se enamoren... De la Biblia también... El libro de los jueces... Lo que describe es ese circulito... ¿Y sabe por qué es importante ese círculo? Porque ese círculo... Se parece a la vida de quién... Por lo menos se parece a la vida mía... Cuando a uno le va bien... Viene la prosperidad... Me siento joven... Me siento fuerte... Tengo una carrera... Estoy feliz... Todo va en orden... Estoy creciendo... Me estoy expandiendo... ¡Oh, qué grande soy yo! ¡Qué glorioso soy yo! Tengo cáncer... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Tengo cáncer... ¿Qué voy a hacer? ¡Dios mío! ¡Ayúdame! 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 Estás libre de cáncer... Yo siempre dije que yo vencería el cáncer... El libro de los Moisés es muy interesante porque retrata al corazón humano... Así somos los humanos... Y en esas vueltas nos la pasamos... O sea que fíjate que la ley da una gran enseñanza... Pero la relación que tenían los israelitas con la ley después... Después de Moisés... La relación que tenían era una relación como la de un cometa... ¿Cómo funciona un cometa? Un cometa tiene una órbita elíptica sumamente elongada que se aparta muchísimo del sol... Y da vuelta y vuelta y vuelta y se va acercando... Se va acercando... Y se va acercando... Ese es el cometa... Entonces el libro de los jueces se parece a ese cometa... Y la vida de muchos cristianos también se parece a ese cometa... Son cristianos como un cometa... entonces cuando uno los ve usted que no trajo por aquí no, no hermano, por aquí mal, mal yo sí decía que por algo había venido sí hermano, ando mal, mal cuando ya le va bien entonces se va alejando se va alejando esa es la historia de muchos cristianos es decir, tienen una relación con Dios y una relación con la ley de modo que conocen lo bueno conocen lo malo pero están en esa danza la danza del cometa la danza del cometa si me acerco por ejemplo, me acerco para que hombre, porque se me murió mi suegra entonces hay que ver que quede debidamente enterrada se acerca, se acerca, se acerca ya que quedó bien enterrada eso es lo interesante del libro de los jueces y que no muestra el libro de los jueces que esa estrategia no funciona que eso nos destruye y que en cada una de esas puertas somos más y más y más débiles quinta etapa los reyes y los profetas bueno, la historia de los reyes y los profetas empieza con un hombre llamado Saúl que luego se volvió espantosamente desobediente y después de Saúl vino otro personaje que es muy importante David para los que están tomando apuntes un 38% creo yo de los que empezaron escriban por favor esta frase sobre el rey David nunca fue tan rey que se le olvidara ser súbdito del Señor y nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja la época de David cuando reinó David unos mil años antes de Cristo en el año mil antes de Cristo más o menos reinaba David nunca ¿cómo fue la frase? ¿cómo es? nunca fue tan rey que se le olvidara ser súbdito del Señor súbdito de Dios y nunca fue tan pastor pastor de su pueblo que se le olvidara ser oveja la época de David a pesar de que David cometió varios errores errores graves eso adulteró traicionó mandó matar mintió tuvo errores pero la época de David fue la época más gloriosa del Antiguo Testamento los judíos en el tiempo de Cristo cuando querían hacer un gran elogio decían hijo de David porque la época de David fue la época grandiosa el punto más alto del Antiguo Testamento es David y el punto más bajo del Antiguo Testamento es lo que sigue etapa 6 el destierro ¿por qué? porque después de David sucedió una cosa y es que los reyes se fueron llenando de privilegios no siguieron el ejemplo de David la frase creo que es algo como esto nunca fue tan rey que se le olvidara ser súbdito de Dios y nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja es decir que David aunque repito cometió errores la grandeza de David está en que cuando gobernaba al pueblo a él no se le olvidaba que Dios lo gobernaba a él y ese es un gran testimonio porque si nosotros viviéramos este misterio de David evitábamos muchísimos males sobre esta tierra y desterrábamos muchos males de la iglesia el gran obispo San Agustín de Hipona por ejemplo decía predicándole a su gente como es obispo pues se le predicaba a la gente allá de su diócesis ¿qué predicaba él? decía para vosotros soy obispo pero con vosotros soy cristiano ¿qué quiere decir? que a él no se le olvidaba que él tenía su propio obispo la palabra obispo quiere decir inspector el que vigila el que podemos decir evalúa lo que yo estoy haciendo entonces al gran obispo Agustín no se le olvidaba que él tenía su obispo es decir Cristo me ve a mí yo tengo que ver al rebaño pero Cristo me ve a mí y lo mismo vale para todo cuando un papá por ejemplo en casa dice bueno yo tengo que digamos ser autoridad aquí dentro de la casa pero hay alguien que tiene autoridad sobre mí Cristo ah esa es otra cosa cuando el sacerdote se siente dueño dueño yo soy el dueño aquí es que asunto empieza a ser despotado empieza a ser simplemente un empresario o empieza a maltratar la gente cuando el sacerdote recuerda especialmente en la humildad de su oración con Cristo recuerda yo necesito de Cristo yo necesito del perdón de Cristo yo necesito del amor de Cristo ese encuentro como oveja le enseña a ser pastor y eso fue David pero lamentablemente los sucesores de David ya se fiaron demasiado de sus propias capacidades los sucesores de David ya no siguieron esa técnica de ser verdaderamente súbditos y de ser verdaderamente ovejas de Dios entonces se le subió como se dice en mi país se le subió el cargo a la cabeza y empezaron a sentirse dueños y empezaron a caer una gran cantidad de pecados incluyendo toda forma de idolatría incluyendo al sucesor de David que fue el gran rey Salomón Salomón hizo algunas cosas muy importantes como el primer templo de Jerusalén ah pero la historia de Salomón es triste porque Salomón introdujo grandes dosis de idolatría en la ciudad de Jerusalén además Salomón no supo gobernar su casa porque el hijo de Salomón el que heredó el trono un hombre llamado Roboam era un hombre que vivía únicamente para sí mismo era un niño malcriado caprichoso que miraba la monarquía miraba el trono simplemente como una oportunidad para saciar su ego solo le importaba su propio interés esa fue una tragedia bueno esta sucesión de infidelidades es una historia escabrosa en la cual hay unos pocos nombres dentro de los reyes de Judá y de Israel hay unos pocos unos pocos nombres que más o menos se salvan más o menos así encontramos por ejemplo a un rey Ezequías encontramos a un rey Josías estos fueron reyes relativamente buenos pero finalmente vino la catástrofe fíjate te lo describo de esta manera aquí está Abraham vino un punto altísimo bueno Moisés viene un punto altísimo que es David y luego viene un largo largo declive hasta llegar a lo profundo del destierro el punto más bajo fue el destierro a comienzos del siglo sexto antes de Cristo acuérdate David siglo once antes de Cristo estamos ahora en el siglo sexto antes de Cristo año como quinientos setenta por allá año quinientos ochenta perdón entonces viene el destierro a Babilonia es el punto más bajo todo el orgullo del pueblo elegido todo el orgullo de Israel va al piso las atrocidades más espantosas se cometieron contra el pueblo elegido y realmente esta gente experimentó el dolor conocieron el sabor mismo de la muerte eso fue el destierro el destierro a Babilonia ese punto bajísimo el punto del destierro les llevó a cuestionarse profundamente que era lo que Dios quería de ellos porque Dios les había hablado de su presencia de su fidelidad de su auxilio y en medio del destierro humillados maltratados con sus mujeres violadas con sus niños atravesados por espadas y ellos mismos sometidos a dura esclavitud ellos tenían que preguntarse dónde está Dios qué pasó con Dios la situación del destierro fue el cáliz amarguísimo de dolor ¿dónde se cuenta esta historia? se cuenta al final del segundo libro de los reyes al final del segundo libro de las crónicas en el libro de Jeremías en el libro de Ezequiel y sobre todo en el libro de las lamentaciones de una manera poética impresionante sobrecogedora el libro de las lamentaciones nos cuenta lo que fue el destierro del libro del destierro hay que pasar a una obra que yo les invito a que lean lean la Biblia acérquense no es tan difícil estos mapas bíblicos mapas narrativos para que se los doy para que se animen para que nosotros católicos nos animemos a leer con tiempo no se sobresaturen pero hay que leer hay que conocer la palabra de Dios ¿saben que hay que leer después de esta historia del destierro? el hermosísimo libro de Baruch el libro de Baruch que es muy importante porque ese es el libro que cuenta las lecciones que ellos aprenden y lo que ellos aprendieron es que no basta con saber lo que es bueno sino que hay que vivirlo pero por otra parte el libro de Baruch lo mismo que grandes porciones de la profecía de Jeremías y lo mismo que grandes porciones de la profecía de Ezequiel llegan a una conclusión el corazón humano es bueno para conocer lo bueno pero es malo para ponerlo en práctica es decir llegaron a experimentar experimentar los límites de la ley de Moisés antes dijimos que lo más grandioso que habían recibido era la ley de Moisés porque la ley de Moisés trajo tres grandes bendiciones ustedes que son gente de una memoria portentosa recuerdan cuáles son esas tres grandes bendiciones la ley te demuestra que hay un bien y hay un mal que hacer el bien trae consecuencias en general buenas y hacer el mal trae consecuencias malas si no a corto plazo a largo plazo con toda seguridad y sobre todo la ley te enseña que la decisión es tuya pero ahí es donde está el problema que el corazón humano el corazón humano no alcanza la ley muestra pero la ley no empuja no arrastra no logra moverme por favor hay que leer Ezequiel capítulo 36 para describir lo que pasa ahí dice el profeta Ezequiel dice Dios por boca del profeta Ezequiel os daré un corazón nuevo yo se fundiré un espíritu nuevo ¿por qué? porque el corazón humano no alcanza a desprenderse precisamente el pecado tiene tanta fuerza finalmente ¿por qué? eso se esclarece en la época del destierno y eso se establece gracias a esos grandes hombres benditas y a su memoria Eremías Ezequiel y otros pero sobre todo esos dos ¿qué es lo que se esclarece? que el gran poder del pecado son las ventajas que trae a la vida es que es difícil luchar contra el pecado porque el pecado siempre trae un aspecto de bondad de ventaja de dulzura de placer el pecado sabe cómo presentarse el pecado sabe cómo venderse por eso es tan difícil luchar contra el pecado porque el pecado sabe sabe cómo se maquilla el pecado sabe cómo llegar el pecado sabe cómo engañar entonces el corazón humano se queda corto en su lucha contra el pecado porque la seducción es grande y porque la razón humana no es independiente uno de los grandes descubrimientos de la Biblia explicado magistralmente por grandes doctores de la iglesia como una mujer a la que yo admiro mucho mi muy querida Santa Catalina de Siena es que la razón humana no va de primera la razón humana va de segunda la razón va detrás porque es el amor y el deseo los que van de la vida y uno empieza a justificar con razones lo que ya hace lo que ya quiere lo que ya le gusta lo que ya está viviendo o sea que si la gran luz que tiene la mente humana es la razón pero la razón termina siendo esclava del deseo entonces ¿qué luz le quiere al corazón humano? ese es el drama que descubren hombres como Ezequiel o como Jeremías y ese es el drama que les lleva a decir necesitamos más que la ley de Moisés más que eso no necesitamos solo un letrero que nos diga aquí está el bien y aquí está el mal necesitamos una fuerza necesitamos un fuego necesitamos un empujón necesitamos un amor necesitamos un viento que nos mueva en esa dirección ¿cuál es el nombre que tiene eso? espíritu 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 necesitamos espíritu ¿por qué? porque sin espíritu nos quedamos solamente viendo aquí está un mundo desastroso un mundo terrible un mundo espantoso uy que mundo este mundo da asco uy uno siente asco del mundo y ese es el existencialismo y hasta ahí llega la filosofía y por eso tantos filósofos hablan de manera elogiosa sobre el suicidio porque ¿qué otra esperanza queda? ¿qué otro camino queda? eso no es una esperanza ¿qué otro camino queda? cuando lo único que ves es la maldad del mundo cuando lo único que ves es que hay traición corrupción en todas las instituciones en todas las personas cuando tú ves que desde pequeños desde pequeños los niños se entienden ahí tengo unos amigos que van a un grupo de oraciones una pareja muy linda tienen un niño que no ha cumplido tres años de edad ese niño prácticamente desde que estaba en el vientre la mamá está en grupos de oración está en la iglesia hace poco el papá de ese niño pilló al niño diciendo una mentira el niño se sostuvo diciendo su tonta mentira más de dos horas hasta que el papá finalmente le hizo ver estás mintiendo sé que estás mintiendo no vas a lograr nada con tu mentira observa observa esa historia un niño de tres años se enfrenta con su papá que tiene cerca de cuarenta durante más de dos horas para defender una mentira te das cuenta del poder del pecado ese es el poder del pecado así somos entonces claro si uno es filósofo si uno no cree que Dios pueda rehacer su obra si uno no cree que Dios pueda hacer algo por su obra uno entra en una desilusión infinita para ver en la cara de una persona infinitamente desilusionada buscan una foto de Jean Paul Sartre esa cara de Sartre una tristeza de sentar uno ve a Sartre y se deprime ven esos filósofos de ahí pasa uno a ver la cara de un loco Federico Nietzsche de ahí un misántropo Arthur Schopenhauer de ahí un poeta traidor Martin Heidegger si uno se va a quedar solamente con la filosofía no es que la filosofía sea mentira lo que pasa es que no es toda la verdad porque es que la verdad completa requiere un dato importante el hombre no se hizo a sí mismo como el hombre no se hizo a sí mismo hay esperanza si hay un Dios compasivo hay esperanza de un nuevo comienzo ese nuevo comienzo que es ese nuevo comienzo se llama Espíritus Espíritu donación de Espíritu efusión de Espíritu entonces los que acogieron el mensaje de Ezequiel los que acogieron el mensaje de Isaías de Sofonías de Jeremías Isaías habla de un germen habla de un nuevo comienzo Isaías dice hay algo que está brotando no lo veis Sofonías dice voy a dejar un pequeño resto Jeremías dice viene una nueva alianza Ezequiel dice Dios nos va a dar un nuevo corazón los que escucharon estos mensajes de los profetas Joel dice de parte de Dios voy a derramar mi espíritu sobre toda carne los que acogieron esta palabra de los profetas los que supieron desengañarse sabiamente del mundo esa frase es importante para ese 29% que sigue tomando apuntes los que supieron desengañarse sabiamente del mundo y pusieron toda su confianza en el Señor ellos son el pequeño resto repito los que supieron desengañarse sabiamente del mundo y poner toda su confianza en el Señor ellos son el pequeño resto y que personas pertenecen al pequeño resto ah la mayor parte de ellos son anónimos no sabemos sus nombres pero si sabemos unos poquitos nombres hay unos poquitos nombres que se han filtrado y han llegado hasta nosotros conocemos unos poquitos porque están en el Evangelio según San Lucas hay un hombre que era del tribu sacerdotal Zacarías y la esposa llamada Isabel ese era del pequeño resto hay una mujer una virgen de la ciudad de Nazaret llamada María y su esposo llamado José ellos eran de esta espiritualidad del pequeño resto hay un hombre anciano muy anciano casi tan anciano como algunos que están aquí ese hombre se llamaba Simeón y ese hombre había recibido una revelación que vería al Mesías hay una mujer muy anciana bastante no hago más comentarios esa mujer se llamaba Ana y esa mujer que aparece en el Evangelio de Lucas es también de esta espiritualidad del pequeño resto pero lo más hermoso es la gente a la que se dirige Cristo cuando pronuncia sus bienaventuranzas esa es la gente del pequeño resto es decir los que han sabido desengañarse sabiamente del mundo y han puesto toda su confianza en el Señor esos son los que Cristo llama bienaventurados la palabra clave aquí es han sabido desengañarse sabiamente del mundo porque eso es lo que nosotros también necesitamos esa ha sido la mirada de los santos una santa colombiana canonizada no hace mucho santa Laura Montoya fundadora de una comunidad religiosa misionera tiene una frase que me encanta yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa entonces esa es la espiritualidad del pequeño resto esa es la espiritualidad darse cuenta de que hay demasiados engaños demasiadas pretensiones demasiadas mentiras en esta tierra saber desengañarse sabiamente del mundo tener una distancia prudente frente a los oropeles y promesas de esta tierra no doblar la rodilla frente a los ídolos no poner la confianza en los grandes líderes que con discursos grandilocuentes únicamente quieren explotarnos separarse de todo eso y aferrarse a Dios claro mantenerse así en abstracto es casi imposible pero después de unos siglos que fueron varios varios siglos aquí estoy abreviando porque esto tiene muchos capítulos habría que hablar de los macabeos habría que hablar de cosas preciosas pero estamos llegando al Mesías ¿quién es Jesucristo? Jesucristo Jesucristo es como la encarnación de esto que estamos diciendo es decir en Jesucristo tienes el absoluto desengaño de las mentiras del mundo y tienes la proclamación vigorosa y bella de la verdad de Dios verdad que es amor que salva verdad que es amor que transforma verdad que es compasión imposible de poner en palabras el encuentro con Cristo la llegada de Cristo a nuestra vida es precisamente asomarse a ese misterio que despoja de toda esclavitud que despoja de toda idolatría Cristo con su sola presencia pero con la fuerza de su palabra con sus milagros con sus exorcismos con sus oraciones y sobre todo novena etapa con su cruz y su pascua nos libera de esos ídolos ¿quienes fueron los que fallaron en la pasión de Cristo? todos falló el derecho romano en cabeza de Pilato falló la idolatría de la ley no la ley falló la idolatría de la ley en cabeza de Anás y Caifás los sumos sacerdotes de la época falló la democracia falló la democracia aunque no había democracia pero falló ¿por qué? porque acuérdate que Pilato sometió a voto popular ¿no? ¿qué hago? ¿lo crucifico o no lo crucifico? y ya sabemos lo que la gente gritaba airada crucifícalo crucifícalo si Pilato hubiera puesto unos puestos de votación hubiera organizado unos puestos de votación ¿pero qué? ¿lo crucificamos sí o no? la votación hubiera sido masiva mátalo falló la democracia falló el ser humano pero no falló Dios pero no falló Dios y esa presencia de Dios ese amor incomparable de Dios esa revelación de las dimensiones profundísimas del pecado pero sobre todo mostrarnos que de las mismas llagas que nosotros le hicimos brota su amor esto es lo que le rompe el alma y eso es lo que abre una brecha para la última fase muy importante me parece esa afirmación aquí no interesa quien la haya dicho pero es muy importante lo más impactante de la pasión de Cristo es que de las mismas llagas que le hicimos brotó su amor eso eso es lo que le rompe a uno el alma de las mismas llagas que le hicimos brotó su amor y esa efusión de amor nos ha dejado sin disculpas sin pretextos pero sobre todo nos ha dejado sin vendas en nuestros ojos sin mentiras en nuestro corazón el hecho de que nuestro pecado haya causado la pasión de Cristo ha quitado las vendas de nuestros ojos el hecho de que nuestro pecado haya lastimado así el cuerpo del inocente del santo del verdadero y que de esa sangre venga mi salvación eso es lo que destruye todas las mentiras pero sobre todo eso es lo que rompe una brecha en el orgullo de mi alma eso es lo que rompe un camino lo que abre un camino en esa tentación de endurecimiento y desesperación que es tan fácil tan fácil de llegar al corazón cuando el pecado ha evitado tantos años de modo mis hermanos que la pasión de Cristo revienta las mentiras revienta las cadenas destruye el poder de Satanás y abre el camino abre el camino de manera que ni mi orgullo ni mi desesperación ni mi cinismo ni mis largos análisis o explicaciones diversas sobre los problemas del mundo tengan la última palabra solo queda un camino abierto para abrir ese camino según nos explica el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los efecios para abrir ese camino Cristo destrozó su cuerpo nos dice San Pablo derribó el muro de odio que nos separaba lo derribó con su propio cuerpo pero la piedra es dura la carne es blanda abrir un muro con la carne implica destrozar la carne destrozada ha quedado la carne del Hijo de Dios pero ha abierto una brecha en el muro el muro el muro el muro de odio es el muro de odio entre prójimo y prójimo pero también es el muro de desconfianza entre el hombre y Dios y también es el muro de desesperación que aprisiona a tantos en una especie de certeza pero es certeza falsa de que no hay nada que hacer ese es el muro que Cristo ha reventado con la fuerza de su cuerpo ese es el muro que ha reventado con la fuerza de su amor es el muro que le ha reventado con la fuerza de su oración el que ha reventado con la fuerza de su obediencia obediencia oración amor compasión Cristo ha roto el muro y así humillados pero a la vez consolados quedaron los apóstoles y que les dice Cristo permanezcan en Jerusalén oren oren ahora viene lo nuevo oren 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 para que para que venga la fuerza del Espíritu y a que viene el Espíritu a completar lo que había hecho la ley la ley nos dijo esto es lo bueno esto es lo malo si usted hace lo bien si usted hace lo bueno le irá bien si usted hace lo malo aunque crea que le va bien al final le termina yendo muy mal la decisión es suya hasta ahí llegaba la ley cierto que hace el Espíritu el Espíritu esclarece las mentiras del malo el Espíritu revela los bienes a través de las cáscaras amargas que rodean el fruto delicioso del bien ya esa es una luz potentísima es una luz como de rayos X que hace ver lo bueno incluso en lo arduo y hace ver lo malo incluso en lo deleitable para el 19% que toma apuntes por favor esa frase la luz del Espíritu Santo la luz del Espíritu Santo hace ver lo bueno incluso en lo arduo y hace ver lo malo incluso en lo deleitable como decía hermosamente una predicadora laica aquí en Estados Unidos it reveals the price tag te muestra el precio it reveals the price tag entonces sexo fácil listo sexo fácil un momentico it has a price tag tiene una etiqueta de precio entonces el Espíritu hace que el mal incluso si es deleitable no te engañe porque tú ves el price tag ves el precio eso vale eso trae consecuencias vale y lo mismo la luz del Espíritu es tan penetrante que incluso en la persecución te deja ver es como si fuera rayos ya no digo rayos X porque hay rayos que son más penetrantes que los rayos X los más penetrantes son rayos gamma y aún hay más penetrantes que ellos ya si subes todavía más la potencia bueno esos rayos gamma vamos a suponer son tan penetrantes que incluso cuando llegan los tiempos sardos tú ves el bien padre usted se está inventando eso no señor lea por favor hechos de los apóstoles capítulo 16 usted se encontrará que dos grandes predicadores uno llamado Pablo el apóstol San Pablo y otro llamado Silvano compañero de misión de Pablo fueron encarcelados después de ser horriblemente apaleados y teniendo sus pies metidos en cepos en lo más profundo de un sótano de una cárcel en Filipos cantaban alabanzas a Dios como podían cantar hombre en medio de esa circunstancia es decir eso es estar uno demasiado mal que lo juzguen inigualmente que le den una paliza que lo metan en un calabozo que le pongan cadenas y allá a medianoche usted metido en esa circunstancia se pone a cantar alabanzas como podían cantar alabanzas porque es que una de las obras que hace el espíritu es que es una luz más penetrante que los rayos gamma que hace según la frase que usted escribió porque yo vi que usted si está escribiendo hace que usted reconozca el bien incluso en lo arduo y el mal incluso en lo deleitable uy esa es una obra muy grande muy grande el espíritu santo no solo hace eso el espíritu santo te revela la presencia de cristo te da susurros de sabiduría que te permiten reconocer a tu amado en las circunstancias más inesperadas así por ejemplo un gran santo que practicó las obras de misericordia con los enfermos ese hombre se llamaba camilo san camilo de lelis san camilo de lelis él tenía conciencia tan clara tan clara de la presencia de cristo en los enfermos que a veces les pedía perdón por sus propios pecados reconocía a cristo ahí eso era una luz densa el espíritu santo muchos estamos muy lejos de la santidad de hombres como camilo de lelis o la madre teresa de calcuta pero sin embargo tenemos experiencia del espíritu santo por ejemplo cuando reconocemos a cristo en el santísimo sacramento que uno vea algo que a todas luces se asemeja a pan huele como pan sabe como pan y yo no estoy absolutamente seguro ahí está cristo eso es obra del espíritu santo esa es una obra preciosa del espíritu esa es iluminación del espíritu entonces el espíritu hace que reconozcamos el bien incluso en lo arduo que reconozcamos el mal incluso en lo deleitable y que reconozcamos la presencia de cristo a muchas personas el espíritu santo les da además un talento un talento especial para reconocer las argucias las trampas del enemigo ese discernimiento hace que muchas personas estén particularmente defendidas o vacunadas frente a nuevas inoculaciones del veneno del infierno eso lo da también el espíritu es muy potente el espíritu santo pero además de toda esta obra que tiene que ver con la inteligencia lo más hermoso del espíritu santo no está en la inteligencia no no está lo más hermoso del espíritu santo está en la voluntad ¿te acuerdas lo que habíamos dicho que en tiempos de Jeremías y en tiempos de Ezequiel ellos habían descubierto no me basta con saber qué es lo bueno y qué es lo malo necesito que me empujen necesito que me arrastren necesito que me atraigan necesito que me muevan eso hace el espíritu el espíritu nos mueve o como dice hermosamente un pensamiento el espíritu hace que el bien te sepa bueno y eso tiene una fuerza increíble no se puede vivir la vida cristiana sin el espíritu santo no se puede ser cristiano sin el auxilio sin la fuerza sin el fuego sin el ardor de Pentecostés no se puede porque si no nos vamos a quedar simplemente en el tema de la ley de Moisés ya dijimos que la ley de Moisés era buena si ya lo dijimos la ley de Moisés es muy buena pero cuál es el problema que no tiene como dirían en inglés le falta el push le falta empujar le falta mover me necesito algo que no solo me cuente qué es lo bueno y qué es lo malo sino que me empuje que me empuje en la dirección que es y eso es lo que hace el espíritu me atrae irresistiblemente hacia el bien me mueve hacia el bien esa obra como se llama en teología se llama gracia esa es la obra de la gracia y la victoria sobre el pecado es la obra de la gracia y la obra de la gracia es la que da el recurso para vencer del pecado eso es lo que hace el espíritu pero todavía hace algo mejor no solamente te mueve a ti y me mueve a mí sino que como es el mismo espíritu el que obra en ti y en mí nos hace comunidad nos hace iglesia nos hace pueblo nuevo pueblo de la nueva alianza y ese pueblo nuevo es el que peregrina en esta tierra para proclamar la victoria de Jesucristo hasta que vuelva esa es la obra del espíritu esa es la maravilla del espíritu santo y por eso nos sentimos gozosos yo bendigo a Dios que nos ha permitido hacer este recorrido y espero que ustedes mucho más que yo se enamoren del espíritu santo lo supliquen lo clamen confíen en ese divino espíritu que es el que hace obras prodigios y maravillas el que opera en todos los sacramentos el único que hace santos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no no hasta a la y al Loud y al que you mediante Amén.